Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a hablar sobre algo que encontré en un documento que me llamó mucho la atención porque son 5 consejos que por cierto yo lo veo que son consejos muy accesibles para que cualquier organización los considere y lo haga parte de su proceso que desarrolla día con día. Son 5 consejos que van enfocados a la organización empresarial. Acordémonos de algo porque le hago mucho énfasis a la organización empresarial. ¿Qué es lo más importante en una empresa? Es su propia gente. Estamos hablando de sus propios empleados. A veces nosotros le damos más importancia a los clientes, o sea a la parte externa y nos olvidamos de la parte interna que son los que le dan vida a la organización. Podemos que sin ellos las empresas no producen, no rinden, no se logra cumplir los objetivos. Entonces hay que darle grado de importancia y así que vamos a mencionar esos 5 consejos. Vamos al número 1. Uno de los consejos que viene del documento, que por cierto por aquí lo tengo a la mano, dice conocer la estructura de la empresa. ¿Oyeron bien? Conocer la estructura de la empresa. Uno de los mayores errores empresariales es que no conocemos la estructura organizativa de la empresa. O sea, porque a veces cometemos el error de que hablamos o hacemos organigrama o mapas de organizativos que son demasiado complejos, a veces son enredados, a veces no nos dan claridad en cuanto a las funciones o cuál es la línea de trabajo que tiene, si es vertical o horizontal. O sea, en vez de ayudarnos a tener claridad sobre ese mapa, nos confunden. Y eso es uno de los errores que nos facilita desconocer nuestra estructura organizativa. Entonces, para poder entender nuestro equipo, nuestras relaciones, nuestras funciones, las formas en cómo, digamos, cada uno del cuerpo que conforma una empresa, actúa, trabaja, es teniendo claro nuestras estructuras organizativas. Así que ahí está el primer consejo. Consejo número 2. En el consejo número 2, proponer nuevos objetivos. Así lo dice el documento y tiene mucha razón. Bueno, hay empresas, hay organizaciones que pasan con los mismos objetivos por muchos años. Se cumplen y seguimos con los mismos objetivos. Incluso a veces cometemos el error de que estructuramos una nueva planeación estratégica, tenemos que la planeación estratégica son de mediano tiempo, o sea, cuando digo mediano tiempo son por mediano plazo, estamos hablando de entre 3 y 5 años, y caemos en el error de volver a establecer los mismos objetivos. Eso es un error. Acordémonos que estamos en un mercado dinámico, en una, este, nuestro entorno es dinámico, por lo cual los objetivos deben de estar apegados a esa realidad. Por lo tanto, deben de ser cambiantes. Y eso nos obliga a lo mismo, a que la organización se vuelve dinámica. Eso sería el consejo número 2. Consejo número 3. En el consejo número 3, fíjense que ese documento se enfoca a la siguiente línea. Crear una nueva cultura. ¿Cultura? Cada organización tiene establecido una cultura de trabajo, una cultura de actuación, una cultura de pensamiento. Todo, todo sistema organizativo tiene una cultura específica. ¿Cuál es el problema? Que a veces no tenemos claro cuál es nuestra cultura. O sea, hay que definirla. Todos tenemos, por ejemplo, cuando a usted ve un, ve, ya sea en cualquier medio, puede ser un corto, un spot publicitario de una empresa, a la mente se le viene el carácter que tiene definida esa empresa. Entonces, a eso nos referimos. Hay que establecer una cultura. ¿Por qué? Porque esa nos va a dar el carácter empresarial, que es el cual nos va a identificar en todo lo que hacemos. Incluso nos define ya el entorno en el cual vamos a trabajar en un mercado determinado. Así que, el aspecto cultural empresarial es muy importante y no lo debemos de olvidar. Eso sería el número 3. Entonces, vamos al consejo número 4. El número 4, según lo que veo acá, se enfoca mucho a lo que es la distribución de talentos. Distribución de talentos. Todos los seres humanos, todos los trabajadores, tenemos talentos específicos. O sea, aquí no hay uno es superior o el otro es inferior. Todos tenemos talentos diferentes y es donde la empresa se debe enfocar. Los talentos son aquellos que nos van a garantizar que dentro de las actividades se requieren a veces condiciones diversificadas. Entonces, cada talento suma al logro de un objetivo, al logro de un proceso, al cumplimiento de un estándar, a cubrir incluso con la calidad que espera un cliente sobre un servicio o un producto que nosotros estamos dando. Entonces, garantizar lo que es los talentos, o sea, hay que tener claridad en qué talentos tiene cada uno de los trabajadores. Y a veces uno de los errores es que nosotros ni siquiera conocemos. Solo a veces analizamos nada más la parte superficial, pero no analizamos cuál es el talento propio que tiene cada uno de los trabajadores. Por ahí viene la línea o el objetivo por el cual se debe de centrar este concepto. Y el consejo número 5, el último de los consejos, por eso el menos importante y tampoco el más importante, todos son importantes, está enfocado a algo que hemos hablado en muchos videos que como canal PH le hemos dado énfasis. Que va enfocado a evaluar resultados y logros, o sea, analizar los datos, a verificar nuestros resultados, a poder analizar y a partir de eso tomar acciones inmediatas, acciones a corto plazo, acciones a mediano plazo, incluso acciones a largo plazo. Pero en función de satisfacer esa data que hemos identificado y que nos dice o nos muestra una radiografía de cómo estamos. Solo de esa forma vamos a poder decir, bien, mal, vamos en el camino o estamos totalmente perdidos. O sea, sin esa, sin esa acción no podemos tener claridad sobre cómo vamos actuando en cada una de las diferentes actividades o procesos que desarrollamos. Así que estos son los cinco consejos que a mi punto de vista son muy importantes y son fáciles de implementar, fáciles de llevar a la realidad en las diferentes organizaciones. Espero les haya gustado el video, así que por favor, si les gustó, denle like, compártanlo para que más personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal PH. No se olviden de darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos en el caso de la asesoría empresarial que desarrollamos los días miércoles y los días sábado. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!